Gisela Rivera del Ángel, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Jalapa y la región, indicó que la ocupación hotelera en Jalapa anda en un 40%, sin embargo el gobierno asegura que la cifra ha aumentado, pero la realidad es otra. Y es que dijo, quienes visitan Jalapa solo están de paso y por lo tanto no hay una ocupación hotelera y la derrama económica es mínima, situación que no ha sido atendida por el gobierno estatal y municipal ya que no han invertido en promoción turística. La vicepresidenta refirió que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a ellos para hablar del tema. En otro asunto indicó que el gobierno del estado aún mantiene adeudos con gran número de prestadores de servicio y el último pago que realizó fue en el mes de diciembre y a la fecha no ha habido ningún otro. Con imágenes de Ricardo Matus para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.